Pero frenar No ves glories a España Tocha un aveu Xermas vingao Ya en el taller Y en el cam remorelle Cantis de amor Y el despegado No ves glories a España No ves glories a España Y el despegado Y el despegado Y el despegado Y el despegado Cantis de amor Y el despegado 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 Y el despegado